hola bienvenidos a mi canal yo soy chiquito jardinero 8 y violen yo quiero hacerte muestra de esta maravillosa violeta africana en un color blue navy o azul marino amigos esta violeta me encanta es bellísima y quiero que la disfrutes aquí conmigo el día de hoy mira nada más lo ella que está ya le puse un nombre y debo decir que es una violeta hermosa que voy a luchar por mantener la variedad vamos a hacer algunos acercamientos para que la puedas observar mejor verdad que es bellísima yo sé que te va a gustar aquí ha sacado una flor que ya está seca la voy a cortar hasta para cortar las flores es importante hacerlo en su momento y qué belleza de violeta africana o sea esta violeta es tipo estrella tiene el borde un ligeramente rizado y la forma es muy estrella es bellísima es digámoslo así que pues pomposita como yo le digo porque tiene una serie de pétalos de hasta tres hileras y me encanta es una belleza ya quiero reproducir hojas amigos pero ahorita no es momento ahorita voy a dejar que florezca que ya esté contenta y ya después voy a reproducir dos o tres hojas para no perder la variedad te recomiendo que primero estabilices tus violetas dejes que se adapten a tu casa y después puedas reproducir la mira qué hermosa violeta africana me encanta si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete a mi canal y no olvides que tengo más violetas mostrándote estas joyitas estas hermosas violetas africanas aquí en tu canal dejes ni gracias nos vemos hasta la próxima